Quiero De otras pocas Si su amor fue flor en día ¿Por qué causa siempre mía Esa cruel preocupación? Quiero por los dos Mi copa al ser Para borrar mi obstinación Y más la suelo Recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonada Y pensarse tras un lado Pronto, pronto le hablarán De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Cosmo está aquí Que no puedo De mi juventud Una de mis De mi juventud De mi juventud Que no puedo De mi juventud Nostalgias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego su respiración Angustias de sentirme abandonada Y pensar que entrar a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarle, ni pedirle, ni educarle Ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas de mi juventud Mi juventud De mi juventud